¿Qué tal Generación de Luz? Hoy venimos a pedirles ayuda por Javiera Rodríguez Pacheco, que tiene una parálisis en todo su cuerpo. Su diagnóstico es polineuropatía dismilizante crónica. Su papito debe trabajar muy duro para comprar medicamentos muy costosos, además de vitaminas y viajes de región a Santiago para ser atendida por su doctor en la clínica alemana. Ella era una niña sana, necesitamos de tu ayuda para que vuelva a tener una vida normal junto a su familia y amigos. Te dejamos los datos para que puedas aportar, y por sobre todo padre, te pedimos que des paz a Javiera y su familia. Que puedan ser fortalecidos a través de esto y sepan que tú siempre estás ahí, sosteniendo y cuidándolos todo el tiempo, en el nombre de tu hijo. Amén. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11.28 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.